¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola buenas, yo soy Héctor Medina, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 21 de febrero, venimos aquí con mucho cariño, homenajear a Luz Mari. Ese es Serenata de parte de su hijo David, con mucho amor. Y también del mariachi juvenil Primera Clase. Y esto dice así. Y esto dice así. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos. Diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo en algo, en algo. Gracias. ¡Aquí está muy bien! ¡Fuera, fisiol! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Porte el aplauso que se escuche! ¡Claro que sí, con mucho amor y cariño! A ver, eso. ¿Si quieres, sigues? Sí, sigue por favor. Si quieres, puedes seguir. Me cogieron de ahí. Con ustedes para allá, yo para acá. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Nos mueve que esto se relata con mucho cariño de parte de tu hijo David. Gracias. Y también del medio ching juvenil primera clase. Y bueno, vamos a cantarte el Happy Verde con eso. ¿Qué dices? Ahí en las palmitas. Cha, 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 cha. ¡Eso! Vamos a llenar de dos horas a ser. ¡Ay! Esto dice así. Matemos de dos, 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 dos. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde para los maris. Happy Verde to you. Y que nos cumplas, venís. ¡Venís, venís! Y que nos sigas cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Familio y sobalmitas de enero! Cha, 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 cha. Hoy vamos a entender una canción. ¿Para qué? ¿Para qué? Y vamos a cantar con emoción tu cumpleaños. Y vamos a decirte con amor. Que la felicitamos. Y que la bendiga para todos los brazos. Que la virgen te tiene que cuidar. Que de quien parte nada de la vida le faltará. ¡Eh! 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 Y que nos cumpla feliz muy feliz. Que seamos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz muy feliz. Que seamos todos en esta reunión. A tus amistades llegamos aquí. En la partida salta bendición. Bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Mil felicitaciones. ¡Cuánto! Y con muchos más. ¡Ah! Desde que yo te cuide. Me atenderé bastante. Ahora que yo no invarte. También terminaré. Mil felicitaciones. En un gran luchas más. ¡Eso! Darte el aplauso que se escuche. Y te van a decirme a los mal. A ver. Me vas a reanar mis calabritas. Mientras nosotros hacemos la vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Puede vuelo a hacer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puede escuchar! ¡Gracias, madre! ¡Muy lindos! No, mamita. Esto es con mucho cariño para ti. Te amo mucho. Pues, ya mañana es el cumpleaños. Pero bueno. Hay muchos compromisos ya mañana. Entonces. Tocada celebrarlo hoy. Te amo mucho, mamita. Esto es con mucho amor. Te amo. Te amo. Te acuerdas. Hola. Aquí te amo mucho. No, porque te symptomản. Bueno, en especial nos pidieron una canción. ¿Qué estás portando para arriba, no estás nuevo? No, no no. Bueno, esa canción que hiciste mucho, cariño Es que no me encuentro Mi madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime, madre Eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso mío siempre bendice todo Mi madre Yo sé muy bien que has hecho todo Para ayudarme Para que yo siga siempre adelante Has sido mi amada y padre Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la alegría De mar y orar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida cambiaría Yo sé que Dios, tú me lo cuidas Y voy a orar para que se siempre Junto a mí Yo te doy gracias por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardaré ¿Eso? ¿Es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Eso? Lo de LLENO, de LLENO Suya Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Y ella es la que llora cuando yo Ella me protege y es mi escuro Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y por gusto le canto mis canciones Para merecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Bueno, ese fuerte aplauso bien bonito Para esta mamita preciosa Y de parte de tu hijito que te ama tanto Esa hermosa canción Así que ese abrazo fuerte a esta mamita Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Y recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía Lo sabías Divertido esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras Hacer muchas travesuras El día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá Mamá Palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá Promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá Para ti con todo el amor Y que se escuche fuerte ese aplauso bien bonito Bueno Tu hijo dice que quiere sacarte a bailar Y nos pidió en especial Aunque no sea el mes de bancho Macho 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 Eso ya, papita Cha, 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 cha Cha, 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 cha Y quiero llevar la mente de mis ojos de flores A todo de mis amores y de mis alegrías Por eso sí, que llegué a este año Me quiero demostrarle Que todos los días bailan Yo soy esa palpita, arriba, 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 arriba Con un caballero, también pareja Y las velitas con amor perfumadas De alegría En tu corazón los pongo Tu linda madrecita mía Y son rejos como el sol Que adorizan lejanías O el sol como el cristal La dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindan con amor en este grandioso día Ese aplauso bonito Por favor toma asiento Seguimos con un bonito homenaje para ti Preparado por el mariachi primera clase Y dice así ¿Eso dice? ¿Eso dice? Sabes una cosa ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a mojar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrechas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso Bueno, alguna canción que quieras escuchar Bailar, dedicar Alguna que le ayuden en especial Que quieran escuchar Recuerda el celular ¿Qué es donde estás buscando? Tenemos Yo soy Repertorio de Vicente Ana Gabriel Rocío Urca Ana Gabriel ¿Cómo? ¿Alguna popular? ¿Cómo? ¿Alguna popular? ¿Cómo has ido a votar? La pareja que te habla Tienes No, no, no Tenemos un mundo ideal 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 Yo te esperaba Claro Para ti De parte de tu mamita Los hijos Ah bueno Entonces ahí cerquita Los hijos Y también para ellos Esta canción para ustedes Yo te esperaba Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más El destino del mundo Yo te esperaba Y porque no lo sé Es el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Quiero llevarse Lo que traje Llegar lejos Mucho más que yo Para ustedes cantar el amor Y que se escuches Un fuerte aplauso Yo te esperaba Imaginando si es el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Yo no agarré lo que te deje Llegarle lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo Me amaba mientras Yo te amaba Para ustedes con mucho amor Bueno seguimos con el show De María Chivonil Primera clase Así que suénele, suénele, suénele Y esa palita familia Tía Al mirar tus nuevos ojos Al mirar tus nuevos ojos Al mirar tus nuevos ojos Me brigo Ay Los manis Eso Hay amor So, viste Hay Luz Mari, Luz Mari, Luz Mari Es el nombre que ya llevo Bueno, y a continuación con ustedes El show del zapateo del mariachi Eso Tiene adherente Eso Y las palmitas Con esto va el ritmo de sus palmas Y eso, viste así Un, dos, tres Eso Eso Y a continuación los mari para ti Para todas las damas presentes Hoy Esto dice Un, dos, tres Para las damas presentes El baile del perro Que lo vete de lado Que lo vete agachado Que lo vete coja, 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 coja El baile del perro Que lo vete de lado También agachado Que lo vete coja, 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 coja Eso Eso Y ahora quiero que me regalen un fuerte aplauso A los mari Porque ya va a pasar a ser parte de este show Claro que sí Claro que sí Por favor Venga, señorita Eso Por favor Como se abre esta pieza Claro que sí Así le da alegría a ese bebé Bueno Rápidamente Eso es sencillito Para elegir Hay mariachis de su preferencia Tienen cinco para elegir Se colocan detrás de sus mariachis No, no, no Él no se pone celoso Tranquila, tranquila Escogen el mariachi Cualquiera que sea en esquina O elegieran bailar De nosotros cinco Eso 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 Claro que sí Bueno Se coloca detrás de su mariachis Lo toma de la cintura fuertemente Eso Cha, 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 cha Soy la palmita Cha, cha Y ahora vamos con esto Que dice así Un, dos, tres, pa Si se prendió la fiesta Esa noche va a venir A la maicera Esa noche se luchó Se luchó Se luchó Porque soy aquella La palma 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 Los Matos Se colocan En frente De su mariachi Se colocan las manos en la cintura Se siguen bailando Pero van a repetir Todo lo que haga su mariachi Cha, 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 cha Un, dos, tres Mariachi Que lo bailen de perro Que lo bailen de gato Que lo bailen de gato empujar 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 emp que no se emocione eso dice un aplauso para ella claro que sí, que se me parece ahí los marí eso eso fuerte el aplauso que se escuche de nuevo para esas participantes que le hicieron excelente ¿sintió algo de celos compadre? no, nada ¿seguro? ¿por qué? ah bueno ¿y sé? ¿sintió algo de celos compadre? no, no, nada ¿no? al ver esas mujeres ahí sonrojadas no ¿se salvaron? lo que está seguro está seguro ¿cierto? y fue la que más roja se puso bueno que si quiere otra vez bueno, se me ha repitido mentiras para la próxima serenata se lo prometemos mira, de parte del maríacito queremos hacer entrega de este bonito recordatorio para que siempre lleves en mente y corazón este hermoso momento este bonito detalle de parte de tu hijo y del mariachi ¿sí? y bueno llegó la hora de despedirnos pero no se les piensa de ñapito ustedes pueden ir siguiendo nos en redes sociales con María Elche Juvenil Primera Clase y bueno, ahora sí una canción así la que quieras escuchar la venia bendita la venia bendita mujeres divinas mátalas sobreviviré sobreviviré cuando te esperas si? o alguna otra no sé si le quieres dedicar algo a tu hijo o a tu esposo o a tu esposo si le quieres dedicar una canción de amor me gustas mucho el camino de la vida la pareja ideal será fantástico en un hogar 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 motivos contigo aprendí contigo aprendí ¿cuál es eso? ¿eso? sí sí contigo aprendí bueno para despedirnos entonces con esta canción ¿qué dice? sí eso comporte la voz sobre los maris ¿qué es lo que sí? que se lo merece esta canción te la adivina con mucho cariño te la están dedicando eso como es mi eso contigo aprendí que existen merdas y mejores relaciones motivos aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que no se para la vida más sin despedida de ser mayores de ser dichoso yo contigo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí que yo nací que yo nací el día en que te conocí que yo nací que yo nací en la luna y contigo aprendí que tu presencia y contigo aprendí y contigo aprendí Que yo nací El día de que ¿El besito? Te conocí Muchísimas gracias, y así se despide Súper H. Juvenil, primera clase Deseándome que la siga pasando bonito Que mira te siga bendiciendo con muchos años más de vida Y bueno, hasta una próxima oportunidad Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil, primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Música Música